Dos visiones diametralmente opuestas de la Unión Europea se enfrentan en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Este miércoles por la noche tuvo lugar el debate principal, donde destacó la visión pro-europea defendida por el actual presidente Emmanuel Macron y, por otro lado, el proyecto soberanista defendido por Marine Le Pen. La candidata de extrema derecha acusó a su oponente de querer buscar la integración entre los 27 a costa de los intereses franceses. Pero esta profesora universitaria no lo ve así. Intentó defender lo que había empezado a hacer a nivel europeo, es decir, avanzar en todo lo que es la Europa de las vacunas, la Europa de la solidaridad y, por tanto, tener una mutualización de las deudas. Ha prometido ciertas reformas, pero está avanzando hacia una mayor integración, donde tiene sentido, sobre todo en materia de ecología. La candidata de extrema derecha ha dejado atrás las demandas de abandonar la Unión Europea y el euro. Sin embargo, quiere reintroducir los controles fronterizos dentro del espacio Schengen, dar marcha atrás en la libre circulación de trabajadores y favorecer a ciudadanos nacionales para el acceso a las prestaciones sociales. Además, Marine Le Pen apuesta por establecer la primacía del derecho nacional sobre el europeo, algo contrario a los tratados de la Unión Europea. Para Macron y para esta investigadora, el programa de Marine Le Pen equivale a la exclusión de Francia de la Unión Europea. Es en sí mismo un Frexit que no se atreve a nombrar, ya que una serie de propuestas de su programa exigen o bien salir de la Unión Europea o bien una revisión completa de los tratados europeos. Y, por tanto, no es compatible con la Unión Europea tal y como la conocemos hoy. Así que, de facto, aunque no se atreva a decirlo, lo que propone es si quiere poner en marcha su programa una salida de la Unión Europea tal y como es hoy. Todas las capitales europeas estarán atentas a las elecciones francesas, que plantean de facto un referéndum sobre el papel de Francia en la Unión Europea.